El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo Pues hasta las estrellas se bambolearán Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención Levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación Estén alerta para que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida No entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos Porque caerá de repente como una trampa sobre los habitantes de la tierra Velen pues y hagan oración continuamente Para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder Y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre Palabra del Señor En este domingo comenzamos un nuevo año litúrgico Y también celebramos la bajada de nuestra madre, la Conchita Damos inicio a su novena En este tiempo de Adviento que estamos iniciando hoy La Iglesia celebra dos venidas La primera, la escatológica del Cristo glorioso al final de los tiempos Y la segunda, la venida en la carne del Hijo de Dios Por eso, el Adviento que iniciamos hoy Tiene dos partes distintas La primera parte del Adviento Que iniciamos hoy Hasta el 16 de diciembre Está dedicada A celebrar un importante artículo del credo El que dice Que el Señor De nuevo vendrá con gloria Al final de los tiempos Para juzgar a vivos y muertos Esta primera parte del Adviento No se refiere al pasado Sino al futuro No celebra lo ya acontecido Sino lo que vendrá Y es importante Porque según lo que esperemos Y a quien esperemos Así vivimos Quien espera Aún en medio de muchos dolores La curación de una enfermedad Vive con más alegría Que quien sufrir tanto Sabe que con su enfermedad Tiene los días contados Quien espera la pronta liberación Aún en medio de sufrimientos E incomodidades Vive con más alegría Que quien solo espera la muerte Pues nosotros Esperamos La vuelta gloriosa del Señor O sea Esperamos encontrarnos Con Él Al final de nuestra vida En este sentido Hoy Voy a proclamar En esta misa El prefacio Tercero de la liturgia Del Adviento Ese que dice Que Cristo Señor Juez de la historia Aparecerá Un día Revestido de poder Y de gloria Sobre las nubes del cielo Y en ese día Glorioso Nacerán Los cielos nuevos Y la tierra nueva En este inicio Del tiempo de Adviento Tendremos Al final de la misa Ese momento Especial Como es Que la Virgen Inmaculada La Conchita Baja De su altar Para ser en medio De nosotros La estrella De la esperanza Y ella Nos viene A ayudar En esta primera Parte del Adviento Para que estemos Preparados Con responsabilidad Para el juicio Final Para cada uno De nosotros El juicio Final O el final De nuestro tiempo Es la hora De nuestra muerte El momento De la salida De este mundo Y recuerden Que le decimos A la Conchita Cuando rezamos El Ave María Ruega por nosotros Ahora Y en la hora De nuestra muerte Pues bien Tenemos que esperar Ese momento Con paz Y serenidad Porque precisamente Entonces Dios Se enojará Más presente Que nunca Dios Nos acogerá Con un amor Como no hay otro Nos abrazará Nos abrazará Para no soltarnos Nunca De sus manos Y para que vivamos Ese momento La Virgen Viene A ayudarnos El Evangelio Que hemos escuchado Pone en boca De Jesús Una serie De signos Apocalípticos Que describen El final De los tiempos Lo importante No son estos signos Ni esta literatura Lo importante Es el mensaje Que quiere transmitir El Evangelio A propósito Del final De los tiempos Y el mensaje Es De esperanza De esperanza La imagen Del juicio final No es en primer lugar Una imagen Terrorífica Sino una imagen De esperanza Quizá la imagen Decisiva Para nosotros De la esperanza Pero no es quizá También una imagen Que da pavor Yo diría Es una imagen Que exige La responsabilidad Una imagen Por lo tanto De ese pavor Al que se refiere San Hilario Cuando dice Que todo nuestro Miedo Está relacionado Con el amor Dios Es justicia Y crea Justicia Este es nuestro Consuelo Y nuestra esperanza Este mundo Es limitado Lo sabemos Quizá Deberíamos Pensar Que para uno De nosotros El final No está tan lejos Puede Acontecer En cualquier Momento Pues bien Lo que nos Transmite El evangelio Es que Sea cual sea El momento Y las modalidades Del final A pesar De las Apariencias No será Un momento Caótico Ni de desconcierto Pues allí Estará Esperando El Hijo Del Hombre Con gran Poder Y gloria Un poder Salvífico Un poder Liberador La venida Del Hijo Del Hombre No provoca Miedo Transmite Esperanza Y seguridad La seguridad De que bajo El Señorío De Cristo Reinará La justicia La paz Y el amor Y mientras tanto Mientras llegue Ese momento Que hacemos Este mientras tanto Es el momento De nuestra vida Actual Es nuestro presente Aquí y ahora Como vivimos Ahora Y para eso Viene la Virgen Para ayudarnos Como vivimos Ahora En consecuencia Con la esperanza Que nos asegura Que la meta De nuestra vida Es Cristo O vivimos Como si Al final De la vida Nada Fuera A suceder Tengan Cuidado Dice El Evangelio Nada De vicios Ni De preocupaciones Por el dinero No No Dejemos Arrastrar Por lo Que Nada Vale ¿Cuál Debe Ser Nuestra Preocupación Entonces Lo ha dicho Claramente La segunda Lectura De este Domingo Que el Señor Nos haga Rebozar De amor Mutuo Y de amor A todos Para que Cuando Vuelva Acompañado De sus Santos Nos Presentemos Como la Virgen Irre Irrepreensibles A las Hermanas Y hermanos De nuestras Comunidades Cristianas Y amor A todos O sea Un amor Que alcanza También a los Que no Pertenecen A nuestros Grupos Porque Porque si no No Si no Abrimos Nuestros Corazones Al Extraño Y al Alejado Nuestro Amor Se Vuelve Patológico Y Amto Referencial Escucharemos En el Prefacio Al Momento De la Consagración Que el Señor Glorioso Que vendrá Al final De los Tiempos Viene Ahora A nuestro Encuentro En cada Persona Y en cada Acontecimiento Para que Lo Recibamos En la Fe Y por el Amor Demos Testimonio De la Espera Dichosa De su Reino Viene A nuestro Encuentro En cada Persona En cada Persona Viene En el Enfermo En el Migrante Vulnerable En el Vecino Solitario Para que Al encontrarlo Demos Testimonio De nuestra Esperanza Un Reino En el Que Todos Serán Felices Y como Es Ese Y como Ese Nuestro Más Ardiente Deseo Todos los Días Rezamos En el Padre Nuestro Que Venga Ese Reino Además De Pedirlo Buscamos Buscamos Anticiparlo Ya Ahora En todo Lo que Decimos Y Hacemos La Autenticidad De nuestra Esperanza Se Se manifiesta En el Amor Fraterno Este Tiempo Puede Adviento Y esta Bajada De la Virgen Esta Novena De la Virgen Es un Buen Símbolo De lo que Es la Vida Cristiana Una Vida En Esperanza He Llamado A la Novena Que Hemos Preparado En Nuestra Diócesis La Novena De la Virgen Inmaculada Estrella De la Esperanza Una Vida De Fe También Y Una Vida En El Amor Los Que Creemos En Cristo Nos Pasamos La Vida Esperando En Contrarle Y Vivimos Amando Con Él Como Él Nos Amó Hoy Pues Iniciamos Este Tiempo De Adviento Y Hoy También Es La Bajada De La Virgen Inmaculada Y Ella Viene Para Ayudarnos A Vivir El Adviento Y Sobre Todo Esta Primera Parte Porque La Novena De La Virgen La Vamos A Celebrar En La Primera Parte Del Adviento Que Como Les He Dicho Llega Hasta El 16 De Diciembre Y Hasta El 16 De Diciembre Vamos A Estar Replicando Este Artículo Del Credo De Nuevo Vendrá Con Gloria Al Final De Los Tiempos Para Juzgar A Vivos Y Muertos Y Tenemos Que Prepararnos Para Ese Fin Muchas Veces Nos Enredamos En Las Cosas De Este Mundo En Los Pensamientos De Este Mundo Pero La Virgen Nos Viene A Centrar En Cristo Nos Viene A Centrar En Lo Importante De Nuestra Vida De Nuestra Familia Continuamos Nuestra Celebración Y Que Viva La Inmaculada Concepción ¿Quién Causa Tanta Alegría?